Hola, vamos a hacer hoy la canción que dice como relámpago que sale del oriente. Esta es una canción que no estaba en el archivo original que yo había subido. Sí está en otro archivo que aparece en el mismo link que se llama Cancionero con Notas. Lo que yo hice ahora es copiarlo y pegarlo en el cancionero que dice Serial Avanza y lo puse al final. Así que si lo buscan, lo van a encontrar ahí. Cuando vuelva el Señor, como ladrón, reviene en la noche y nadie lo espera. Así será, cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y tan gloria. Hijo sugera y en una nube me transformará. Vamos a dar por ver el anuâu. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando encenderá del cielo. tocará trompeta, así será. Vuelve al Señor, Él llamará Los que han dormido, los que hemos creído Así será, vuelve a Jesús Él volverá y a su gloria me transformará Regresará, en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria Cristo Jesús volverá Bueno, el ritmo de esta canción Es básicamente ese Ah, lo voy a tocar una vez, la primera estrofa y el coro Solamente, porque el resto es igual Para que puedan escuchar un poco mejor la guitarra Sería así La introducción Nace en Do, Fa, Do Y empiezan a cantar 還有, la segunda estrofa y le Pierre de Jair pereza Con poder quitar Hot O Bueno, espero que les sirva como guía, si tienen alguna pregunta me pueden escribir, creo que ya les dije que la letra y los acordes están en el archivo que aparece en la descripción del video, espero lo puedan encontrar y bueno, nos vemos en el próximo video, chau.